Vamos a conversar en este momento con el Obispo García Cuerba. Muy buenas tardes, Obispo. Acá Pablo Vicherman, si Páez lo saludan, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande a la audiencia. Muchas gracias. Obispo, bueno, se viene la Semana Santa, pero en un contexto de pandemia. Y con algunas libertades que no contamos el año pasado, ¿no? ¿Cómo se van a llevar a cabo estas misas en el marco de la pandemia? ¿Y existen protocolos? ¿Se va a seguir con la virtualidad? Bueno, en realidad, como ustedes decían, la pandemia continúa. Seguimos nosotros en este tiempo de distanciamiento social y tenemos que seguir cuidándonos. Con lo cual, por un lado, vamos a garantizar la virtualidad a fin de que las familias o aquellas personas que prefieran se queden en sus casas y puedan seguir las celebraciones por las redes sociales o incluso también por la televisión pública y por la radio, porque eso nos da la posibilidad de llegar a muchos y a muchos que quizás, si no tuviesen estos medios virtuales o estos medios de comunicación, estarían yendo a las iglesias. En las iglesias, puntualmente, nosotros seguimos con el protocolo que fue aprobado por los distintos municipios donde la propuesta es no ocupar más del 25% de la superficie de cada templo y tratar de que la mayor parte de las celebraciones se hagan afuera, en el exterior de la iglesia, más allá del tiempo que pueda haber, ¿no? Porque acá tenemos que tener en cuenta que algunas de las celebraciones, en general, son muy concurridas, como por ejemplo el Domingo de Ramos o el Domingo de Pascua, ¿no? O el Via Crucis, por supuesto, también. Y después, en cuanto a las celebraciones propiamente, lo que se trata es de que las celebraciones no sean muy extensas, por lo tanto está prevista la posibilidad de acortarlas. Hay algunos gestos que son muy propios de cada día, como por ejemplo el lavatorio de los pies o el beso a la cruz el día del Via Crucis, que no se hacen, ¿sí?, para evitar cualquier tipo de contacto. Y al mismo tiempo, lo otro que nosotros tratamos es de insistir a la gente con que también piense que a veces hay templos mucho más grandes que los que van habitualmente. Por ejemplo, si alguien habitualmente va a la catedral, puede también considerar que hay otros templos más grandes donde quizá pueda entrar más gente y no haya ningún tipo de posibilidad de que le digan, no, mire, ya ocupamos el 25%, tiene que quedarse afuera, que también es una cosa muy odiosa, ¿no? La Eucaristía se sigue recibiendo en la mano, esto también es por cuestiones sanitarias. Así que, bueno, habrá, por supuesto, lo virtual, garantizar por las redes sociales y por la televisión que la gente pueda celebrar, pero también va a estar este tipo de celebraciones, por supuesto, muy acotadas y siempre bajo los protocolos sanitarios. Obispo, ¿cuál es el lema para esta oportunidad? En realidad no tenemos un lema puntual porque este es el año, como el Papa nos pidió desde el 8 de diciembre pasado, el año de San José. Entonces, la figura de José, que es el hombre trabajador, el varón respetuoso de su mujer, el que ha tenido sueños y pudo creativamente enfrentar las dificultades, entonces, en la línea de las actitudes que San José nos deja, es que estamos tratando de ir como celebrando cada día, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, el Domingo de Ramos, creo que va a ser muy bueno que la gente no solamente busque ramos nuevos para pedirle la bendición a Dios en la celebración, sino que también los invito a que busquen el ramo seco de este año 2020 que pasó, ¿no? El ramo que hemos puesto en el umbral de la casa, el ramo que hemos puesto cerca de una imagen. ¿Por qué? Porque el ramo seco es testigo de mucha angustia, es testigo de la incertidumbre, es testigo a veces de peleas en casa porque no pudimos salir, es testigo de la puerta que estuvo cerrada en el tiempo de la cuarentena, pero también con ese ramo seco podemos decir, bueno, apuesto a que esta crisis sea oportunidad de crecimiento y pedirle a Dios una verdadera primavera espiritual, digo, ¿no? Y por eso ese ramo verde que es el que vamos a bendecir este año. Y en esa misma línea intentaremos, como dice el Papa Francisco, aprovechar que de cada crisis uno puede salir mejor o peor. Para salir mejor me tengo que abrir a la novedad, me tengo que abrir a lo distinto, me tengo que animar a confiar y a tener esperanza. Salir peor significa atrincherarme, encerrarme y de alguna manera decir, bueno, cuando termine la crisis vamos a ser iguales, e iguales no vamos a ser nunca. Claro, totalmente. Obispo, ¿usted va a celebrar alguna de las misas de Semana Santa? Sí, yo voy a celebrar, a ver, el Domingo de Ramos, a ver, para ser menor, sí, el Domingo de Ramos yo voy a celebrar en Puerto San Julián. Bien, en San Julián. En San Julián. Después, el Jueves Santo es justo primero de abril, así que al mediodía voy a celebrar la misa en San Julián, en ocasión también de los 501 años de la primera misa en territorio argentino. Claro. Hacia la noche voy a estar en Caleta Olivia, celebrando la misa del Jueves Santo. El viernes voy a estar con la comunidad de Copacabana y Urcupiña, ahí mismo en Caleta Olivia, sí, haciendo el Vía Crucis. El Sábado Santo y el Domingo de Pascua también distribuyéndome en las parroquias de Caleta Olivia. Eso va a ser un poquito el circuito San Julián, y Caleta Olivia serán las comunidades en las que voy a acompañar esta Semana Santa. Pero al mismo tiempo compartirles que se celebra también en ocasión de la Semana Santa la misa crismal. La misa crismal es la cual los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Esta misa en general se hace en la mayoría de las diócesis los jueves a la mañana. Nosotros este año vamos a hacer tres misas crismales. ¿Para qué? Para que los sacerdotes también se tengan que trasladar poco, para que también no nos juntemos tantos y estemos todos juntos. O sea, también tiene que ver con el protocolo sanitario. Entonces yo voy a hacer una misa crismal en San Julián el lunes 29 de marzo. Una misa crismal en el norte, en Caleta Olivia, el lunes 5 de abril. Y después me voy a ir a la isla en mayo, donde vamos a celebrar en Río Grande también la tercera misa crismal. Bueno, es parte de lo que decíamos antes. Estamos en pandemia todavía, algunas cosas no se están permitidas, pero tenemos que ser lo más creativos posible para seguir cuidándonos. Obispo, ¿qué mensaje puede darle a la gente que quizá por distintas circunstancias se fue alejando de la iglesia en este último tiempo? El mensaje es que, como digo yo siempre, Dios nos ama profundamente y Él sigue creyendo en nosotros. Y Él apuesta por nosotros. Y Dios lo que más quiere es que seamos felices. Entonces, más que acercarse a la iglesia, yo les diría, acérquense a Dios. Vuelvan a mirar la cruz. Vuelvan a mirar a ese Señor que desde la cruz nos dice que entrega su vida porque nos ama. Que no nos juzga, no nos condena, no nos señala con el dedito acusador, sino que lo que hace es abrir los brazos para decir que nos ama y entrega la vida. Que la Semana Santa sea eso, oportunidad de reencontrarme con el Dios de la vida, con el Dios que me ama, que una vez más me invita a tener un acto de fe, de decir, la muerte no tiene la última palabra, y eso es lo que celebramos en la Pascua, ¿no? La resurrección de Cristo. Obispo, en cuanto a las confesiones, ¿se pueden realizar en este momento? Se pueden hacer, sí, por supuesto también, con los protocolos necesarios. Yo les recomiendo siempre que sea con distanciamiento, con barbijo, con alcohol, y con el distanciamiento, que incluso en algunos casos recomendamos que directamente se haga la celebración del sacramento de la reconciliación fuera del templo. Por supuesto no en un confesionario tradicional, sino fuera del templo, quizá en el patio del colegio, quizá en el patio de la iglesia, pero tratando de mantener el mayor distanciamiento posible. Y evitar conversaciones, digo, esto quizá es algo más puntual, pero evitar conversaciones muy largas o muy extensas, a fin de que las personas que están con el sacerdote entrando en ese momento en contacto no tengan mucho tiempo que estén ahí con el barbijo puesto. Claro. Obispo, cambiándole un poco de tema, ¿qué reflexión le merece lo que trascendió del Papa Francisco en cuanto a que no volvería al país, que moriría en Roma? En realidad, yo creo que con eso no nos está diciendo nada nuevo, es decir, lo que el Papa nos dice, bueno, yo no voy a morir en Roma, en el sentido que así como el Papa Emérito Benedicto también está en Roma y seguramente vaya a fallecer allí, como han muerto otros papas, Francisco nos está diciendo lo mismo. Lo que no destarta en el mensaje es la posibilidad en algún momento todavía de venir a visitar la Argentina, ¿no? Él habló cuando lo llevaron del avión desde Irak, que fue un viaje impresionante, simbólicamente creo que hay una atención después. Allí lo que dijo el Papa fue, bueno, no está descartado el viaje también, entre otros, al cono sur, ¿sí? Entonces digo, quizá el Papa piensa sus últimos días en Roma, como todos los sumo pontífices, pero eso no descarta la posibilidad de que nos visite antes de que eso suceda. Y esperemos que eso suceda dentro de muchos años. Bueno, finalmente, espiritualmente, ¿cómo debemos recibir esta Semana Santa? Con el corazón abierto, golpeado, porque la pandemia nos sacudió a todos, con el corazón seguramente abierto, pero herido, con el corazón abierto, pero lleno de angustias y incertidumbres, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos sane, que nos cure el alma, y por eso, como les decía al comienzo, creo que podemos mirar la cruz de Jesús, Él nos entiende, porque Él pasó por el dolor, Él pasó por la incomprensión, Él pasó por la traición, Él pasó por la muerte. Entonces le estamos hablando a un Dios que no nos mira desde el otro lado del escritorio, sino que está junto con nosotros. Entonces, creo que el mensaje es, abramos el corazón, y así como esté, golpeado, herido, sangrando, triste, pongámoselo a Dios en su corazón, y que de esa manera podamos resucitar con Él. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho, y bueno, y que vivamos una verdadera santa semana, ¿no?, en la que podamos, con la vida, con la vida que vamos llevando, volver a resucitar. Muy amable. Dios los bendiga. Chau. Gracias. Hablábamos con el Obispo García Cuervas, y bueno, en proximidades de la Semana Santa, ¿no?, estas nuevas modalidades que hay en cuanto a las misas y las diferentes celebraciones dentro de este marco de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!